¡Suscríbete al canal! Debido a todas las contingencias que han ocurrido en la provincia de Valparaíso, me refiero justamente a su gobernador José Pedro Núñez. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Hola Cristian y muchas gracias por la invitación porque nos permite informar, contarle a las personas que nos están viendo de sus casas un poco cuáles son las tareas de gobierno. Hablábamos del tema de las contingencias, las polémicas. Bueno, justamente la principal en las últimas dos semanas ha sido esta negativa por parte de la gobernación provincial de autorizar el Carnaval Mil Tambores, un evento cultural que ya cumplía 15 años en la comuna de Valparaíso. Te quiero preguntar específicamente cuáles son los motivos para prohibir este evento. Mira, dentro de las obligaciones de un gobernador es tomar decisiones. Uno, a diferencia de otras personas, yo no puedo mirar los problemas desde lejos y ser un comentarista. Yo tengo que actuar y tomar decisiones. Y en ese sentido tengo que, obviamente, conversar con mucha gente, recibir a todos los sectores. Y así lo hemos hecho, pero llega un minuto que uno tiene que velar por el bien común. Y en ese sentido nosotros hemos tomado la decisión definitiva de no autorizar la realización de la fiesta de los Mil Tambores en Valparaíso por cuanto tenemos la convicción profunda de que esta actividad trae más perjuicios para la ciudad y para sus habitantes que los pocos beneficios que pudiera acarrear. Yo entiendo que los jóvenes, porque también fuimos jóvenes en algún minuto de nuestra vida, tienen su legítimo derecho de divertirse. Pero también ellos tienen que entender que la sociedad es mucho más que ellos. En Valparaíso también hay adultos mayores, también hay trabajadores, hay dueñas de casas. Hay otros jóvenes que quieren esos tres días, que prácticamente está tomada la ciudad por 40.000 personas que vienen en su gran mayoría de Santiago y que vienen a ser destrozos. Ellos tienen que entender, los organizadores, que nosotros tenemos que velar por el bien común y eso indica que hoy día lo más razonable es no autorizar esta actividad. Tal vez en el futuro, con una reformulación, con un replanteamiento, tal vez se podría llegar a pensar en algo distinto, pero ya siempre pensando en el próximo año. Ahora, para contextualizar y para que nuestros telespectadores también nos entiendan, aquí tenemos dos patas, se podría decir, respecto a esta actividad cultural. Una es la que todos conocemos con las batucadas, cuerpos pintados, pasacalles que se realizan y otra es el consumo excesivo de alcohol, consumo de drogas, que también es evidente, y los destrozos que se producen posterior a esta fiesta ciudadana. Así es, hay un círculo negativo que comienza con el alcoholismo, sigue con el vandalismo, la delincuencia y finalmente con los daños, destrozos, y daños serios en la propiedad privada y pública. Entonces, eso es lo que nosotros en algún minuto tenemos que poner un atajo, porque la labor y la tarea de un gobernador es velar por el orden público, es decir, darle tranquilidad, paz social a la ciudad. Y en ese sentido yo creo que lo único responsable era tomar la decisión que nosotros estamos tomando. Yo conversé con mucha gente, porque yo sé que era una decisión difícil. Conversé con juntas de vecinos, obviamente conversé con carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones, con los propios organizadores que nos recibimos, nos juntamos con ellos. Tuvimos una reunión larga, franca, donde ellos me manifestaron todos sus puntos de vista. También nos hemos juntado con organizaciones de iglesia. En fin, hemos llegado a la conclusión de que esta actividad, la verdad, y es lamentable que sea así, traiga más perjuicios que beneficios para la ciudad del Paraíso. Ahora el gobernador llama la atención que el año pasado ya se habían adoptado una serie de medidas como era cambiar el trazado que tenía este carnaval, que hace años era por el centro de la ciudad, hacia el sector de Playa Ancha, de Avenida Altamirano. Sin embargo, igual quedaron destrozos. ¿Qué es lo que falló ahí en materia de seguridad y por qué se produjo también perjuicios para la comuna? Exacto. Ya el año pasado, previendo esta situación, se intentó hacer algunos cambios. Pero, lamentablemente, los resultados fueron los mismos. Aquí lo que está pasando, derechamente, es que hay grupos de la sociedad chilena que no saben comportarse en público. Y esa gente tiene que entender que sus derechos, sus libertades, terminan donde comienzan las libertades de los demás. Y en ese sentido, no pueden utilizar las calles de la ciudad para un desenfreno que termina, de alguna forma, perjudicando el derecho de los demás ciudadanos de vivir en forma tranquila. Y eso, ¿quién tiene que preocuparse a garantizarlo? La autoridad. Y, en este caso, el gobernador del Paraíso. Bueno, justamente hemos estado hablando con los organizadores de otros programas de Viva TV Quinta. Y ellos señalan que hay 30 comparsas que ya están citadas hace muchos meses de distintos puntos del país. Y que el canabal en mis tambores se va a realizar sí o sí por una convocatoria ciudadana. ¿Qué le parece esta postura? No, me parece preocupante porque ahí ya entramos en un camino que no es recomendable, que es el camino del desacato, ¿cierto? El camino del incumplimiento de la ley. Y, obviamente, que eso expone a los organizadores a sanciones incluso más drásticas. Así que yo esperaría que aquí reine la cordura, pongamos paño frío en esta situación, y los organizadores entiendan que la ley es para respetarse. Bueno, y justamente amparándose en la ley es que hace pocos días presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones con orden de no innovar para dejar sin efecto esta prohibición. Y me parece bien que lo hayan hecho, están en su legítimo derecho. Nosotros tendremos que entregar todos nuestros argumentos. Yo estoy muy tranquilo, muy seguro de que la razón la tenemos nosotros, que la razón la tienen las miles de habitantes del Paraíso que no quieren este evento. Y esperemos, efectivamente, a ver lo que la ley diga. Pero yo sí espero que estos organizadores, si es que tienen un fallo adverso de la Corte de Apelaciones, lo cumplan. ¿Qué es lo que va a pasar en el caso que igual saca una convocatoria sin contar con la autorización? ¿Va a estar la Fuerza Pública esperándonos en lugar de reunión? ¿Van a actuar en el acuerdo de ese punto? Mira, yo no me quiero poner en esa posición, pero de alguna forma yo también tengo una historia en este corto y breve tiempo que llevo de gobernador. Ustedes recordarán que en otras oportunidades, me acuerdo de un partido de fútbol entre Wonders y Universidad de Chile, que también se insistió mucho en que se podía realizar de igual forma. Bueno, ustedes vieron que al final no se hizo y afortunadamente no hubo problema. Y espero que en este caso pase lo mismo, que reflexionen los organizadores y entiendan que no va a ser permitido que se realicen estos eventos. Perfecto. Cambiemos de tema ahora, gobernador. Pasemos a uno de los hechos de violencia que han afectado a un sistema de transporte, como es el método de Valparaíso. Hace una semana se conoció también que en un lapso muy corto de tiempo dos maquinistas se habían visto afectados, golpeados, por grupos de grafiteros que accionan en freno de emergencia, se bajan, causando todos los prejuicios que tiene para los tiempos de desplazamiento para los usuarios de este servicio, acciones en freno se bajan y comienzan a pintar. Pero ya ese acto derivó ya a un banderismo mayor, que es golpear. Incluso uno de ellos terminó hospitalizado con una licencia de 10 días. ¿Qué tipo de medidas se están tomando respecto a esto? Tú lo has dicho, Christian. Y por lo mismo, como esto ya sobrepasó el grado de la mera infracción, aquí no estamos hablando de un grupo de jóvenes, porque tienen entre 15 y 20 años, que están realizando una maldad. Esto ya escaló. Aquí estamos hablando que hay grupos que están cometiendo delitos, como por ejemplo, agredir a un maquinista de tal gravedad que lo han enviado hospitalizado con heridas serias. En ese sentido, nosotros como Gobernación de Alpreizo, nuevamente tenemos que hacer velar para que la gente pueda viajar con tranquilidad y sin miedo al interior de un ferrocarril. Y por eso que nosotros hemos estado actuando, hemos tenido varias reuniones con Carabineros de Chile, con los propios ejecutivos de Merval y también con sus trabajadores, que son los más interesados, que pongamos de alguna forma mayor protección, porque ellos son los principales víctimas de esta situación. Bueno, nosotros ya nos hemos puesto, y esto es algo que se ha hablado poco, nosotros nos hemos reunido con la Policía de Investigaciones, estamos haciendo labor de inteligencia, y en ese sentido nosotros hemos visto que los grupos organizados que se dedican a grafitear el metro de Alpreizo y que se dedican, en algunos casos, a agredir a los maquinistas, no es un grupo muy grande, ya es un grupo acotado, que yo diría que está en un orden de 40 personas, organizadas, o mejor, en distintos grupos, que los cuales nosotros queremos de alguna forma poder comprobar de que estos grupos hoy día se están conformando en verdaderas asociaciones ilícitas, lo que permitiría poder darles sanciones mucho más altas, e incluso que los que sean detenidos por estos delitos puedan tener condenas de varios años de cárcel. Y en ese sentido nosotros estamos muy cerca de encontrar a parte de los jóvenes cantados actuando de esta forma, porque estos jóvenes se comunican entre ellos, tienen algún grado de organización, se ponen de acuerdo en la mañana cuando van a actuar en la tarde, así que la verdad que yo espero prontamente tener alguna detención al respecto. Bueno, en este caso es posible ver en redes sociales como YouTube que hay videos de los mismos pasajeros que han grabado cuando ocurren estas situaciones, me imagino que también hay grabaciones de las cámaras de Merval. Así es, tú lo has dicho, yo la verdad que tampoco no quiero ver muchas pistas, pero efectivamente la mayoría de las estaciones de Merval tienen cámaras de televisión, también nosotros sabemos que los jóvenes se comunican a través de las redes sociales, en fin, yo estoy seguro que nosotros vamos a lograr dar con la identidad y con el paradero a las personas que han estado cometiendo estos delitos. Bueno, y esperemos que por supuesto también no se vuelva a repetir muy constante en el tiempo porque afecta, como le decía anteriormente, a los usuarios porque es por lo menos 15 minutos que está detenido en servicio. Bueno, no, pasemos a otro tema. Septiembre es un mes bastante complicado por una serie de actividades que hay, también conmemoraciones. Una de ellas es el 11 de septiembre, se conmemoran 40 años del golpe militar y ya hay algunas universidades que están organizando ciertas, ¿cómo se podría decir?, manifestaciones que la hacen todos los años, pero que este año pueden tener un carácter un poco más violento considerando que son 40 años, que es una conmemoración mucho más emblemática. ¿Qué tipo de medidas se están tomando en la provincia de Valparaíso? Que si bien usualmente no se registran mayores incidentes como en el caso de la región metropolitana, pero si se colocan barricadas en los sectores altos, si hay apagones de luz también. Así es, el 11 de septiembre es una fecha más en este calendario, por decirlo, policial, porque nosotros ya sabemos que hay varias fechas durante el año que se producen manifestaciones que van con distintos grados de violencia y una de esas es esta, y eso significa que nosotros tenemos que actuar con tiempo, con preparación, con planificación, así lo estamos haciendo. Existe un plan de contingencia que estamos trabajando junto con Carabineros de Chile donde obviamente va a haber un refuerzo policial especial en los sectores donde históricamente o habitualmente hay más conflictos, ¿cierto? Algunas avenidas principales donde históricamente se colocan barricadas con fuego. En fin, lo que nosotros queremos es por lo menos garantizarle a la población que vamos a estar muy activos para impedir los cortes de tránsito, porque nosotros sabemos las dificultades que produce la ciudad, los cortes de tránsito, una ciudad que ya hemos visto, ya de por sí está congestionada. Entonces, imagínense más encima con barricadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las ambulancias que en algún momento tienen que salir de urgencia? ¿Qué pasa con los carros de emergencia de las compañías de bomberos? ¿Qué pasa con los carros policiales? Es decir, la ciudad no puede verse entorpencida en su normal funcionamiento porque además se necesitan las calles despejadas para las emergencias. Así que una de las tareas que nosotros nos vamos a preocupar con mucha fuerza es impedir el corte de calle. Claro, y principalmente cuando ocurre, por ejemplo, en la Avenida España de Valparaíso que es la vía principal que une a justamente la ciudad patrimonial con Viña del Mar y todas las comunas del interior, que se ve obviamente cortada por manifestaciones. Exacto. Un punto, lamentablemente, yo diría ya generalizado de corte en este tipo de protestas y manifestaciones es la Avenida España al frente de la Unión de Santa María, por lo mismo que nosotros ahí vamos a estar vigilantes. Lo mismo que ya hace dos fines de semana que se está tratando de cortar la ruta 68 a la altura de Casa Blanca, también vamos a estar ahí vigilantes. Lo mismo en el troncal urbano hacia aquí el puente. Entonces, son los puntos donde nosotros vamos a tener un cuidado especial desde el punto de vista de la protección policial. Pero no todo es negativo porque también en septiembre tenemos una celebración que para algunos va a ser de nueve días, para otros de siete y para el resto de cinco días me refiero a las fiestas patrias. Justamente en la provincia de Valparaíso están dos de las principales ramadas que hay, las más grandes que hay en la región. Por un lado, en Valparaíso, el Parque Alejo Barrios y en Viña del Mar, el Sporting. Me imagino que ya se están coordinando las medidas de seguridad también por la gran cantidad de visitantes que va a llegar a la zona. Sí, qué bueno, Cristian, que también tenemos cosas positivas que comentar, digamos, que no crean que todo es solamente prohibir. Como tú dices, nosotros nos estamos acercando a septiembre, nuestro mes de la patria. En ese sentido, hay que saber celebrar y celebrar con alegría. Y vamos a disponer, obviamente, la ciudad de Valparaíso del Parque Alejo Barrios y Viña del Mar del Sporting. Donde había dudas en un principio eran Valparaíso, en el sector de Blayancha, en el Parque Alejo Barrios porque tú sabes que ahí nuestro gobierno está construyendo un estadio, un nuevo estadio, el Estadio Oliva Figueroa, que va a ser un estadio primer nivel para 25.000 personas de nivel FIFA internacional. Entonces, obviamente, que se pensaba que esta construcción podía de alguna forma verse interrumpida o alterada por la fonda, pero afortunadamente, bueno, y gracias también al trabajo y al esfuerzo del director regional del deporte, Carlos Oliver, se han estado haciendo las coordinaciones para poder realizar estas dos cosas. Seguir a pasos rápidos construyendo el Estadio Oliva Figueroa que tiene que estar construido en los próximos meses, terminado en los próximos meses, y a la vez también poder permitir que se desarrolle esta actividad tan tradicional y tan importante para todos los chilenos y para los habitantes del Parque Alejo que es la ramada oficial de Playanta. Me imagino que también la gran cantidad de visitantes va a requerir un operativo especial desde el punto de vista de seguridad y también la extensión que tienen estas fiestas en particular. Sí, bueno, también como esta es una actividad que se realiza todos los años, existe experiencia de parte de todos los servicios públicos, existe organización, hemos tenido ya reuniones de coordinación con la SEC, la Superintendencia de Energía y Combustibles, que es muy importante, hemos tenido reuniones de coordinación con los servicios de salud para verificar que la gente pueda tener la confianza de que los alimentos que va a consumir son alimentos frescos, donde las carnes que se venden dicen de buena calidad, igual que las empanadas, los anticuchos, que la chicha también sea fresca, en fin, nosotros le queremos dar garantía a las personas que van a estar los servicios públicos del gobierno encima para que realmente sea un servicio como corresponde. Bueno, y por supuesto el llamado a todos a celebrar con moderación y a no consumir alcohol si es que se va a producir. Así es, bueno, también vamos a tener lo que ya es tradicional que era el dinero de Chile obviamente resguardando la seguridad en los perímetros de esta fonda y también haciendo los controles de alcotés de modo que las personas ya a pesar que eso ya la gente lo está entendiendo que si alguien ha consumido alcohol no puede ver porque obviamente no solamente expone su propia vía sino que también la vía a los demás. Bueno, desde este punto de vista también la gobernación ha estado apoyando una serie de fiscalizaciones nocturnas que se han hecho en tanto en el país como en Viña del Mar a locales comerciales y por supuesto también a los automovilistas. Así es, dentro de la tarea nuestra que la verdad que ahí en mi casa a veces me reclaman uno tiene que no tiene prácticamente horario y como tú dices muchas veces nos toca trabajar en las noches haciendo fiscalizaciones lo hacemos con mucho gusto porque es parte de nuestro trabajo y ahí nos preocupamos de que los locales nocturnos se cumplan con las leyes se cumplan con todas las normativas de seguridad de emergencia frente a los incendios que los conductores lo hagan sin alcohol porque obviamente ya sabemos los peligros que eso produce en fin yo creo que afortunadamente las últimas leyes que ha sacado este gobierno en torno a la tolerancia a cero alcohol también en torno a la ley del tabaco en fin todas cosas que en algún minuto fueron muy polémicas la verdad que hoy día la gente ya la se está acostumbrando hay un cambio de cultura que yo creo que es positivo nosotros tú sabes que gracias a la ley de tolerancia a cero alcohol se han podido salvar muchas vidas yo creo que eso es algo que nos tiene que hacer sentir muy satisfechos de que estamos trabajando por el buen camino porque las cifras nos están dando la razón Gobernador hay otro tema que también ha sido bastante conflictivo en el último tiempo que son las manifestaciones de los casablanquinos de los habitantes de Casablanca todo en demanda de mejoras en el recinto hospitalario que posee la comuna que por lo demás bueno fue reconstruido en el año 1985 producto del terremoto pensando en una población de 8000 habitantes actualmente son 30.000 los habitantes de esta comuna y toda esta efervescencia social ha derivado ya en dos manifestaciones bastante fuertes y con un enfrentamiento muy importante con la fuerza pública en la ruta 68 el primero de ellos fue en el retorno del fin de semana largo si pero sabes lo que pasa que a mi me sorprende que se hagan estas manifestaciones precisamente cuando estamos en un periodo de elecciones presidenciales y en el caso puntual de Casablanca el ministerio de salud el propio ministro el cerebro de educación ya han dicho que están comprometidos dos más de dos millones de dólares precisamente para poder construir una urgencia nueva en el hospital de Casablanca una inversión que no se hacía no sé hace 20, 30, 40 años que no se hacía esa inversión entonces yo lo que digo ¿por qué vienen ahora estas manifestaciones? y al mismo tiempo hay grupos organizados que hacen manifestaciones en otros lados o sea prácticamente en el paraíso me toca verlo a mí hay un paro de orden gremial o sindical uno o dos a la semana entonces obviamente que uno está en el legítimo derecho de pensar que hay obviamente una segunda intención o sea existe la reivindicación social si eso es obvio pero también existe el aprovechamiento político de esa reivindicación porque uno pregunta las personas que han estado reclamando en Casablanca ¿por qué no lo hicieron en el gobierno anterior en el gobierno de la presidenta Bachelet que no invirtió un peso en el hospital de Casablanca y este gobierno que va a invertir más de dos millones de dólares a este gobierno le hacen la protesta obviamente que la gente saque sus propias conclusiones ahora bueno también hablando con distintos sectores de la comunidad incluso en el mismo Valparaíso existe la sensación de que si bien se están haciendo inversiones hospitalarias muy fuertes en la región como en el caso de Marga Marga de Quillota Gustavo Frique Gustavo Frique por ejemplo pero también existe la sensación de que se han postergado otros sectores como el mismo Carlos Van Biruen de Valparaíso y también el hospital de Casablanca el hospital Carlos Van Biruen tuvo una inversión también de muchos miles de millones de pesos y me gustaría que tuvieran la oportunidad de poder entrevistar al Ceremi Salud para que lo explicara con mayor detalle después la inversión que se ha hecho por ejemplo en el hospital Gustavo Frique de Viña del Mar es algo realmente histórico ahí se están invirtiendo más de 300 millones de dólares en algo que ya partió o sea nos estamos hablando de algo que hacer en el futuro esta construcción ya partió y la gente que pase por ahí por donde está la subida forestal que se asome un poquito más de las rejas que hay de los paneles y vea cómo están ahí las máquinas construyendo y esto va a ser una realidad 300 millones de dólares para construir uno de los hospitales más modernos del país entonces a mí también me sorprende cuando uno ve en los diarios que ahora hay protesta al interior del Gustavo Frique entonces uno dice ¿por qué no se hizo antes? precisamente el gobierno que no se dedica a observar los problemas sino que se dedica a buscarle soluciones ese es el gobierno que es criticado yo digo mucho más consecuente habría sido criticar al gobierno que no entregaba soluciones bueno quedan dos meses prácticamente menos de dos meses para la elección y le quiero preguntar ¿cuál es la sensación que queda por parte de la gobernación? usted señalaba hace pocos minutos que esta efervescencia se está dando justamente en un periodo preelectoral estas manifestaciones usted cree que se van a intensificar a medida que nos acerquemos el 17 de noviembre? sí bueno lamentablemente todos los análisis son por ese lado que uno ve que en la medida que nos vamos acercando al día de la elección presidencial estos focos de manifestaciones de protestas en algunos casos de violentismo se van a ir incrementando lo que es muy lamentable ahora yo espero que las personas que quieren vivir en tranquilidad personas que saben que el progreso depende también de que vivimos en un país ordenado que el poder tener una ciudad en calma también ayuda a que las personas puedan salir tranquilamente a trabajar de que el sector productivo se desarrollen yo espero que esas personas que tienen esa visión una visión donde se respeten a los demás no donde el que tiene una opinión tiene que imponerla por la fuerza por la barricada por la protesta yo espero que esa visión sea la que gane en la próxima elección presidencial bueno temas bastante diversos hemos hablado en esta ya casi media hora de programa José Pedro te quiero agradecer mucho por estar con nosotros en esta edición de la entrevista a fondo y a ustedes como siempre los dejamos invitados para que sigan la sintonía de Vivir a Bequinta muchas gracias de Vivir a Bequinta de Vivir a Bequinta de Vivir a Bequinta